Vamos a darle cañita un poco Se acaba la Season 8 hoy En unas horas son las 10 de la noche Creo que es a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana Se caen los servidores, hay un mantenimiento Y aprovechan para Para cambiar de temporada Termina la Season 8, que tenía que haber Terminado con el parche Número 10, me parece que era Pero bueno, lo posfusieron Porque tenían problemas técnicos Y hasta hoy no ha habido nada Entonces pues Pues nada A ver si ganamos una para despedir ¿No? No estaría mal A ver, una cosita Tenía que cambiar algo de los Controles Pero, pero, pero No estoy seguro, ah ya Ya sé lo que voy a hacer, las motos Las motos Aquí está Creo que voy a poner Pitch Up Eso Hacia abajo, vale Lo voy a poner con las flechas Y cuando lleve una moto Suelto el ratón No lo sé Es un apaño No cojo motos realmente Ni Ni nada Jugando Sunhawk Realmente no hay necesidad de De vehículos Salvo en contadas ocasiones Pero bueno Lo tengo ahí por si acaso Y a ver si Si me acuerdo Si cojo una moto Y me funciona Esto ya experimentaré Cuando saquen el modo entrenamiento Va a haber un circuito Para Para conducir coches Motos Va a haber saltos No sé qué Y nada Habrá que darle caña A eso Darle caña A los sprays Y mejorar en general Pero bueno De momento esto Para un apaño Porque es que no El espacio El control No me termina de quedar claro Lo ideal sería ponerlo En la W y en la S Pero claro Está el acelerador Y el freno ahí Entonces no sé si Es recomendable Sería un poco GTA Pero bueno Esto no sé si Tendría que tocar algo Esto es lo de Recoger las armas Del suelo Pues nada A darle caña Voy a mirar A ver si hubiera No voy a mirar nada Ven por el culo Pa' delante Iba a mirar A ver si hubiera alguno Que estuviera a punto de empezar Para calentar un poquito Y tal Pero nada Eh Quiero salir Quiero salir ¿Qué tenemos por aquí? Está claro Podría venir aquí Siempre que puedo Prefiero Venir al pueblo Porque la finca Queda libre Casi siempre Casi casi siempre Bueno Salva ayer Que hubo hostias por aquí Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un poquitín lejos Un poquitín lejos O sea que Vamos a tirar aquí En el En el río Avanzamos un poquito Planeando Y luego ya hacemos Las picaditas Ven Y se va a ver ¿Qué va a ser? Practicar el movimiento Un poquito Algún día me salvará la vida Móverme así En plan Sabes que salga De aquí De la nave Esta De aquí Ve Nada Estaba planteando Tirarme A los muelles Pero no Vamos a ver Menos de paro La partida Está muy alto De aquí abajo Y no da mucho La elevación No tiene nombre ¿No? No Un picadito Y vamos Para abajo Vale Un pelín corto Ahí vamos Bien ¿Qué tenemos por aquí? Nada Me han parado Coño Aquí no sale nada Fuera ¿Ahora? Eso me hace Bien Parece que se están Dando de hostias Ya Ligero Vendaje Una mochilita Voy a pillar Aquí Esto Lo voy a pillar aquí Cojo esto Vamos De carga Hijo de puta Eso es Hostia Colega ¿En serio? La mini La mini UCI Paso Esto Fuera Esto Esto No es nada Esto Lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Me cojo Esto Con la por dos Aunque sea No puedo coger Esto Y esto Y no quiero más ahora Necesito una mochila Voy a ayudar Con la por dos Vaya 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 Fuera Por dos Por dos Ahora hay más Víctor Es más fácil encontrarse munición del 9 Que del 45 Un poquito de balas aquí Aquí tenía algo para coger Me suena 16 QVZ No No Voy a coger Un poquito Un poquito más Hostias Suena Un pelín cerca Eso Chila del 2 Hider Necesito un compensador De 16 QVZ Paso 9 De 9 Y esta casita Flash hider Nada Ah no Si tenía Supresor Por dos Si Voy con la por dos Círculo Es bien Voy a ir A la finca Y me voy a volver Cuidado por aquí Que se oían los tiros relativamente cerca Vale Ya no quiero más ¿Dónde? No tengo que estar haciendo esto Ahí está Ahí está Compensador Y Vertical Vámonos Estaba la moto más lejos De lo que yo me pensaba Es 40 Balas Con el cargador Empliado Se notan Esto me lo voy a dejar aquí Justo no Este Aquí Eso es Por tres Se lo meto a esta Fuera Fuera Pfff No sé qué cojones hacer Beryl Paso VSS Paso Me tiro Está lejos de cojones Eh No Vale 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 Me va bien Aquí he visto el círculo Y he dicho WTF Vale Vale Por aquí Cuidado Ahora Que los de Paradise Resort Están bajando Para Ojo Que es con los Compensador Ya tengo Vamos a quedar con la por dos Hombre Me gusta bastante la por dos Y la por tres No me he visto nada Bueno Ahora que deje caña Hay que bajar Y cruzar la carretera Aquí no me gusta un pelo Donde está Voy a pasar de De las cabañas esas Ni guía hostias Voy a intentar ir hasta el pueblo de Chechu Directamente Pero hay que cruzar la carretera Hacia las piedras Si me disparan por lo menos Me puedo meter en algún sitio Aquí hay que cruzar la carretera Y 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 aquí hay que cruzar la carretera no sí chile Vale. ¿Qué hago? Pillar el compensador. Si pudiera encontrar un silenciador. Hostias. Puta zona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Hostias. Mala zona, ¿eh? Hostias. Mala zona, ¿eh? Flash Hiders ni hostias. A correr, chavales. Ahí hay que llegar. Estamos muy lejos, ¿eh? Eso es detrás. Eso es delante. Hijo de puta. Hijo de puta. Estaba más a la derecha todavía ese. Imposible pasar por ahí, ¿eh? Imposible. A ver dónde estaba. No podía hacer mucho ahí. No podía hacer mucho. No podía hacer mucho. A ver si tenemos dúo. O no tenemos. A ver si tenemos dúo. De momento me voy echando una. De momento me voy echando una. Uy. Puta zona. Puta zona. Al río. ¿Qué? 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 Que con estas tres opciones lo tengo cubierto casi siempre. No estaría mal conocerse algo de esta isla. Y el sur de esto un poco. Es que a los muelles se va a tirar, gente. El cambravo. El cambravo. La caui. Pero es que son noventa y nueve personas. Joder. Qué poquitos vehículos hay en este mapa, ¿eh? Me había venido una moto de puta madre. Sí. Ahí está. ¿Qué podía hacer? ¿Estás DRASTÍA, GRILLOですね? No, ¡ah, stupdy kopala! una picadita 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 no se que no ha sido óptimo, pero bueno bootcamp, bootcamp, no se que, no se cuanto, ¿estamos solos? se le veía dudar un poco, arriba, arriba vale, pues nos lo vamos a hacer de norte a sur ahora mismo me puedo permitir hasta aquí por aquí, por allí por el fondo si que, joder encima con un quickdraw de mierda en caso de tal me quedo con la M16 como francotigadora y se acabo, he cogido mochila, si, oh, del 3 pensador, no vaya a ser que me haga falta eso, eh, ah, no, claro, no, que no me vale, joder, claro que no me vale ¿hay algo? no las uso nunca, joder tenía alguna de humo antes, podía haberla usado joder, con los quickdraw ahora lo tiro ahora lo tiro hostia, estamos cerca de eso voy a coger la UMP porque necesitaría el extendido para extend the quickdraw, venga ufff UMP eso es eso es, si, claro yo tengo munición buena y no se que esto para acá papapapapapa no otro, no shider shider no tengo compensador, nada fuera y esto fuera y esto fuera por si acaso tengo que tener cuidado por el oeste tengo que tener cuidado por el oeste lo gráfico no pasó del 2 ya ya tengo del 2, no? si me acabo un 10 como estaban 3 tíos como ratas esperando a los que venían de del puto círculo que mal me ha sentado voy a coger esto porque tengo la del nivel 3 a ver una QVU estaba de vicio ahora mismo vale, ventajas ya, nada más un empuñadero vertical también me venía de puta madre me quedo con las ganas de haber cogido la Vector donde la tienes bien equipada es un... es un jodido láser no, ya no ya no, ya que me he pasado todas las balas, ya no ventajas un paso más creo que es el que tengo, el half grip este flash hider otro half grip pero bueno somos tontos o que son 3 aquí vale, a ver zona nada ya tiro por acá ya tiro por acá no me ha sonado muy lejos eso eh no me ha sonado muy lejos eso eh no me ha sonado muy lejos eso eh ahí está no tengo una más aquí esto me lo voy a quedar de momento eh esto si esto es una puerta abierta? o que no tiene puerta? creo que no tiene puerta se están acercando mucho ya era una puerta abierta hostia que no he cargado todavía que hago? me toque? otro círculo como antes estoy hiper jodido estoy hiper jodido no me gusta estar en las casas no me gusta nada por aquí por aquí paso de rollos paso de mierdas por ese pueblo habrá que echarle un vistazo igual por aquí no me gusta que sea Cuidado en el baño siempre Bueno, no es baño esto Pero como si le fuera Vale, quédate aquí Me viene un pocosito, ¿no? Vale No es mala posición esta Había aparecido un tío Completamente Están al otro lado de la telera Sí, much Vale Vale Voy al centro del círculo Por si tengo que cruzar el río Si no, me quedaba en el borde No, me quedaba en el borde Voy a controlar la zona un poquito He echado tiros por ahí Bueno, vamos La ruta es por aquí Las sombras me habían parecido un tío Tengo que correr un poquito La peña tiene francotiradoras, joder Y yo no Tengo que correr un poco Tengo que correr un poco Tengo llena la mochila de nivel 3 ¿O qué? Tengo que cruzar Pues casi ya Como me de estoy muerto Una puta M24 ¿Me estará curando él o qué? No lo sé Van a pillar por detrás Uy, que le he jodido el casco Ojo que le he jodido el casco Uff Puto bug me la lió al final Nada Imposible Qué mal las Las granadas A ver cómo se ha visto desde ahí Qué mal las granadas La M24 es La desfragmentación así Madre mía Si me hubiera esperado No, creo que no levantaba más La tenía que haber tirado A mis pies Y asomarme A los lados de la Granada de humo Yo creo Puto río Es jodido Es jodido El puto río Me he hecho una en la grande Para despedir la temporada Pues es que va a ser la puta mierda De no encontrar un arma Me voy a ir A un sitio diferente A ver qué nos encontramos Tía, la luna Cómo está de grande Sitio diferente Sitio diferente Dices Y solo transporta materia Voy a venir aquí, hombre A ver qué nos encontramos Solo he ido una vez ahí En realidad Con el paracaídas En un dúo Y no me resultó mal Creo Hubo hostias Pero salimos misteriosos Es una mierda lo de Que vayan por abajo Es una mierda absoluta Me la ha jugado Que no hubiera llegado Yo creo Igualmente Pero Pero me la ha jugado Un poquito Vámonos Estamos ya ahí Casi Bueno Lo bueno que tiene Tirarse pronto En la travesía del avión Es que tienes Un poquito más de De tiempo Para reaccionar Al círculo Si te viene mal Y lo que sea Me habían entrado Medio ganas De De ir allí ¿Estoy solo? No No estoy solo Puta madre Bola al suelo Apuntándole Me pudo la prisa No le he tocado Creo Genial 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 Hacía mucho Genial Genial Hacía mucho En verdad No sé Por qué Puede haber sido Bueno Un poquitín de calma Es un fallo Que creo que tengo Entre partida y partida No descanso nada Venga Siguiente Vamos a echar un pitillito De buen ris Voy a comprobar Que se sigue Escuchando el audio Del juego En el stream Que ya me pasó En una ocasión Escuchando el audio Del juego En el stream Si Le he matado A uno hoy Que bien 22 28 15 No es ideal Pero es lo que hay ¿What? ¡Hombre! ¿Qué pasa muchacho? ¿Cómo andamos? Mangurrino ¿Qué tal la Matilde? ¡Ay! Vaya pieza Pata liebre ¿What? Un día nuevo Un nuevo amanecer Cago en 10 ¿Qué? ¿Estás viendo esto? Cabrón Ayer lo tenía en uno En uno Hubiera acabado la temporada En uno Matando igual que muero Puta vida Tete Hola ¿Qué reddit? ¿Qué hace? Oh sí No jodas Qué interesante Vamos a ver No sé qué quería hacer Se me ha olvidado 6000 BPs ahí A tope No he jugado ni una sola partida En tercera persona Me parece tan Mierda No sé Es que un shooter Hay que jugarlo En primera persona Y esto es así Eso de quedarse Te quedas aquí Detrás del coche Mueves la cámara Un poco Y ves todos los alrededores ¡Eh! Coño Hombre 78 Esto es ¿De la Season 8? O en general El total de todo 78 De la Season 8 ¿Quién le ha dado caña todavía? Mira, mira, mira Compara Compara En una temporada El puto cambio En la 6 ya no ¡Ah! Empecé en la 6 Es que llevo dos temporadas enteras ¿Qué te parece? Dos top ten ahí De puta madre Soy una bestia chaval Diamante 3 El top 2% De todos los jugadores De Europa Entiendo Bueno, ya lo comento Que doy clases Son 50 euros la hora No negociable Y mi tiempo es limitado O sea que Daros prisa en reservar Que vuela Que vuela, eh Que vuela Ajay Pájaros Pues vamos a darnos Unas hostias Aquí Bien, ¿no? Me da tiempo Comarme de Tigger Copón Tiene una de salseo Aquí al Paradise Pueblo de Chechu El río va a estar Casi libre Me voy a tirar aquí Me la suda, hombre Me voy a tirar ahí A todo lo puto alto Espero que no sea un problema Con el tema del paracaídas Que esté bastante más elevación Que aquí Donde está ¿Ves el puentecito Que hay de piedra? Hay una caída del copón O sea, es que no sé El tema del paracaídas Si se abre antes O se abre después Un, dos, tres Cuatro, cinco Cuando En cuanto se pueda Me tiro ¿Qué te pasa a ti? Eh Tonto Voy a Por si acaso Influye para luego Con las manzanas Lo voy a cambiar Para arriba No vaya a ser A nadie le importaba Quien era Hasta que me puse la máscara A nadie le importaba No coméis Que es malo Jatín 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 Ahí es donde vamos No sé si habrá buen luteo siquiera O malo O qué Se va pajatín Ahí está el Camp Alfa Creo que es Eso Por favor Que vaya solo Que no sé yo Donde están las armas Aquí No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Hostias Ah vale Cuatro tíos Ahí What? What? Bueno Me enfocaron Corre forest Ay que miedo ¿Qué he cogido? ¿Una ola mierda? La mochila creo que no la he llegado a coger Eso está muy alto creo No No está muy alto Oh sí Baby 16 Para lejos Aunque sea Cochila del 2 Es bien Siempre pongo Francotiradoras En el 1 Eh Que casco Puta madre Oye Atiende ahí Que de puta madre He recorrido todo ya ¿No? Pues vamos El pueblo este Aquí abajo Con toda la cobertura Que podamos La torreta de guardia Esta me la hago Necesito Cargador extendido Para 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 la vector Voy a quitar zoom Vale Thumb grip Uf Esto lo voy a pillar ¿Sabes para qué? Para tirarlo ahí Y que no me lo quise O sea que no Lo tenga nadie más Venga Con cierta prisa ¿Qué? Oh no Oh no Ya ha oído a alguien Ah Oh no Oh no Oh no Oh no Una puñadura vertical Estaba de putísima madre El tío ese Nunca más se supo, ¿no? No sé cómo llamarlo Al sitio donde he aterrizado Lo voy a llamar el cerro Sí, el cerro me parece bastante adecuado ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Uh! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué ha sido eso? Si mato a un tío Y me quedo con su equipo Me corona Ojo, ¿eh? Coño, le doy sin querer No, 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 no Zangrip Están de quickdraw Este sí De hecho, este lo voy a poner aquí Este aquí Zangrip Fue Ah, joder, que no lo tengo yo, claro Vale ¿Y este tío que tiene? Esto, esto me vale Surpresor No UMP Uff Surpresor, no ¿Qué armas tenía este? Beryl Vector Las balas de la Vector Y andando No he estado mal de olfato, ¿eh? Joder Joder Puta ¿Qué tienes aquí? Joder, nadie tiene nada para mí ¿Qué, pero qué puta mierda es esta? Fuck Puta empuñadura vertical es lo que quiero ¡Qué, es la vida! ¡Qué, es la vida! ¡Qué, es la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Está en el puente Vale, ya sé lo que voy a decir Me voy al desfiladero Con cuidadito Cuidadito No, no puedo ir al desfiladero Se queda Fuera Se queda fuera, joder No puedo ir al desfiladero Uy, hostias No, no, no No me gusta esto Mi espalda ahora es lo que Temo Vale Vale, de ahí ya estoy medio cubierto Voy a meter detrás de esta piedra A la derecha Hmm No, 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 no Vamos a salir del camino un poquito Voy a dar el rodeo por aquí Creo Que no debería haber mucha peña aquí No, la gráfica se va Voy a poner esta Hostias Aquí tiene que haber habido alguien Está muy vacío Está muy vacío todo esto Campo alfa Voy hacia campo alfa Tengo el presentimiento De que se va a cerrar por ahí Y así me dejo un poco del borde De la marabunta de hostias Que va a haber por Detrás de donde vengo Vale 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 El peligro está a mi espalda Y a la izquierda está el peligro La verdad no estoy en una zona que vaya a casar la gente que venga desde el estallo, yo creo. ¿Un coche? Voy a bajar por aquí entre los árboles. Creo que el tiro ese solitario que ha sonado era la CAR-98. ¡Puta madre, de verdad! ¡Puta madre! ¡Gilipollas que soy! No me había visto, no me había olido y le he vaciado el cargador entero. Y por eso necesitamos un modo práctica. Me cago en diez, macho. ¡Qué lástima! Va mirando a la derecha, me imagino. ¡Lamentable! ¡Lamentable! Pues nada, me voy a echar la última. Oficialmente la última de la temporada. ¡Joder! Había tenido suerte con los círculos, lo había hecho bien en las putas casas esas. Que no me había servido casi de nada matar a los tíos esos. Porque seguía sin equipos, seguía sin armas. ¡Gilipollas! En fin. Es lo que hay. No, los muelles no me voy a tirar. Porque está al lado de donde sale el avión. Me tiro por el final a lo mejor. Voy a tirar a Paradise para despedir la puta temporada. Si me matan rápido, pues me voy para el Kelo. No me lo conozco, Paradise. Campo Charlie... Bravo, Alpha Tango. Compra, vende, alquila. Indecisión. Voy a tirar aquí. Aquí, a la casita solitaria esta que hay ahí. Si me toca... Armas guays, me meto para Paradise. Si me toca... Semidecente... Me voy al pueblo. Ah, buen día, macho, que lo tenía allá. Que estaba casi dentro. A ver aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por aquí, voy a tirar. Se supone... Que es más objetivo tirarse desde aquí, haciéndolo de las oleadas, que tirarse aquí al lado. Ese iba para Paradise. Eh, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Ese iba para Paradise. Va, vamos a ver. Vamos. Hostia, que no voy a ir Buah, que liada Pues ya, con todo pa' abajo Con todo pa' abajo Iba a la casa esa de la izquierda Me cago en 10, que liada ¿Qué coño es esto? No me puedo tirar tan poco salvaje hacia él ¿Dónde estáis, putas ratas? En esta casa de ahí, hay un tío Ope Ah, abajo Nada, no valgo yo por esto Pues nada Esto ya está Fin de la temporada Todavía he sobrevivido más de lo que pensaba que iba a aguantar ¿Una cajita? Hostia, pero no ha bajado de precio todavía ¿Qué coño pasa aquí? ¿Puedo cambiar algo de... Del tío? Del tío Hmm, nah, azules Levante, joder Chino 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 negro Igual un poquito más moreno sí que me ponía, eh Tanto estar en la puta selva Si es que me la suda por completo esta mierda Fueron un poco más... Es que son... Iba a decir, son gastarse 3.000 Pero es que para qué me sirven los 3.000 Es el puto problema Hostia Adrián Ay, qué puta mierda Qué lástima Nada, chavales Que... Me voy a pirar Nos vemos en la siguiente season